Hay que decirle la droga porque la rapiña me rodea que nunca La casaca del amigo está atendida, el amigo no se sienta descansar Sus zapatos le gastan son espertos que le queman la gala y junta con el sol Y a través de su paisaje viajan viejos, le secan con las sombras el zumo Es la punta del amor que cae el ánimo, es la punta más aguda que hay que ver Esa punta que lo mismo cabe en tierra, que un verso que un rastro lea mujer Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal Es por eso que lo mismo siembra rosas, que razones de bandera y arcea El que tenga una canción tendrá tormenta, el que tenga compañía es soledad El que tenga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar Pero vale la canción buena a tu levantar, y la compañía vale soledad Siempre va en la agonía de la prisa, aunque se llena de sillas la verdad El que tengaachi Chagrari Mediante Ilamente Ajuste No ются Imión ¡Gracias!